Persepolis 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 son unos premios que se han creado por los estudiantes y para los estudiantes con el ánimo de resaltar lo más importante en el desarrollo de las competencias de la estrategia y la creatividad. Son unos premios que llevan 11 años en la institución y pues cada semestre viene evolucionando y trayendo nuevos retos para los estudiantes. ¿Qué resultados importantes quiero compartirles? Este semestre tuvimos una participación mayor de estudiantes de todas las asignaturas. Abrimos nuevas categorías. Tuvimos participación de la Fundación Colombia, que el semestre anterior también estaba, pero creo que este semestre hicieron un trabajo muy importante. Tuvimos participación también de nuestros compañeros de virtual. Tuvimos la participación de estudiantes, entre otras categorías, estudiantes de otras escuelas. Desde diseño gráfico, pues ellos ya lo habían ido planteando. Pero también tuvimos la participación de estudiantes de proyecto de sonido, con el profesor Fernando Jaramillo, estudiantes inclusive que hacían parte de los grupos con materias interconectadas entre las facultades, como estudiantes de medios, estudiantes de psicología. Me siento muy feliz y muy agradecido con el Poli por esta oportunidad. También con la Facultad de Mercadeo por darnos estos retos que nos ayudan a crecer como persona, nos ayudan a nuestro portafolio, nos ayudan a todo el ámbito profesional, para que no salgamos como con las manos vacías, sino ya tengamos una experiencia. Desde el año pasado ya tenemos la categoría producto, que es en la cual se le da la oportunidad a los estudiantes de hacer la propuesta para un producto nuevo. Bueno, también aprovecho esta oportunidad para agradecer a las Escuelas de Medios y de Comunicación Social por su participación en los premios para ser poli 2019, porque sin su aporte no hubiera sido tan grandiosa y tan excelente la gala de entrega y además todos los resultados que hemos tenido de los premios este año. Politécnico Gran Colombiano